El desempleo registrado en Euskadi en el mes de julio ha disminuido. 4.317 personas han dejado de ser desempleadas. Este dato hace que el pasado mes se convierta, en cuanto a desempleo, al mejor mes desde 2005. Por territorios, el que mayor descenso ha registrado ha sido Vizcaya, seguido de Guipúzcoa. El que menor descenso de personas desempleadas ha tenido ha sido Álava. No es ninguna sorpresa. Como os decía, dentro de lo que es el ciclo anual del comportamiento del desempleo, era esperado que julio fuera bueno, que fuera un mes de descenso. Lo que sí ha sido un mes de descenso ligeramente superior. ¿Significa algo? Es muy difícil en estos momentos y en un contexto como el actual decir si significa algo. Lo que si hacemos una lectura fina, estamos viendo que ha afectado más a los jóvenes. Los sectores que han contratado, en términos relativos, ha sido de nuevo la industria quien más ha crecido o quien más ha aportado a esta reducción del desempleo, seguida del sector servicios. ¿Qué viene a significar? Pues quizás muchos de los mensajes que estamos viendo y que son comunes en todas las instituciones. Nuestro fuerte en estos momentos es la exportación. Quien más exporta es el sector industrial. Y en estos momentos, probablemente, sea este sector el que mayor tracción esté haciendo hacia el descenso del desempleo. El descenso del paro en Euskadi es dos puntos superior a la media del conjunto del Estado, donde cae un 1,02%. Más información en el sector industrial. Gracias por ver el video.